Formo parte del Cuerpo Académico Grupos Vulnerables y Políticas para el Desarrollo en el Campus Olaya Salvatierra y bueno, actualmente trabajo en este equipo tan potente y tan bonito liderado por el doctor David Israel Contreras Medina, este proyecto de innovación tecnológica. Vamos a hacer análisis cualitativo precisamente para identificar algunas áreas de oportunidad y atender objetivos de investigación del estudio. Aproximadamente 30 millones de mexicanos se dedican a la actividad agrícola y a nivel nacional el estado de Guanajuato está en los primeros lugares de esta actividad productiva. Voy a hacer entrevistas y si tengo contactos con los agricultores o con los dueños de los ejidos o ejidatarios y pues sí, recaudamos información. También diferentes problemáticas, por ejemplo, a las personas que sus cultivos son de temporal, la falta de agua o la falta de un sistema de riego. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia.